Hola amigos de fútbol, total espero que estén súper súper bien, señor Reinaldo Rueva, DT de la selección Colombia, Mateos Uribe es colombiano, anda también en un buen momento, marcó gol hoy en las semifinales de la Copa de Portugal, así es, Lucho Díaz jugó buen partido pero esta vez no marcó, los principales diarios deportivos hablan del gol de Uribe, así que quédate hasta el final. Y bueno amigos, aquí estamos sobre el diario La Bola, los principales diarios deportivos de Portugal, esta página está traducida así que de pronto se lee un poco extraño, Porto necesitó solamente 8 minutos para ponerse adelante, Mateos Uribe deja a los dragones más cerca de las semifinales de la Copa de Portugal, por cierto, Porto gana 3 goles por 1 a Vizela, el centrocampista colombiano aprovechó el desorden de la defensa de Vizela tras un córner y remató para anotar su gol. Así lo narró el diario récord de Portugal, también está traducida esta página, Uribe marca contra el Vizela tras un córner, el portero Pedro Silva no despejó, con convicción Uribe aprovecha las sobras y puso el 1 por 0. Continuamos, esto dijo ESPN aquí en Colombia, bolea y a cobrar, colazo de Mateos Uribe con Porto en la Copa de Portugal, avanza a semifinales, el Porto. Continuamos, ESPN Fútbol, Colombia, colazo de Mateos Uribe, el colombiano saca un bombazo para no por ser a favor de Porto. Por cierto, amigos, no puedo mostrar goles por tema de derechos de autor, ya que YouTube está penalizando fuerte eso, así que perdón ese detalle, ¿no? Continuamos, gol Caracol. Este miércoles el mediocampista colombiano nota el primer gol en el compromiso en tierras lusas, ahí está la celebración de Uribe en Portugal. Y bueno, amigos, yo me despido con el diario de Port en Perú, que ha dicho también algo muy similar a los anteriores, nadie lo vio en el área, Mateos Uribe y su colazo para el 1 por 0 de Porto vs Vizela. Amigos, nos vemos, like, comenta y suscríbete. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete!